Bienvenidos a Las Cosas de Tito, tu podcast de tecnología. Muy buenas amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Las Cosas de Tito. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, que me hace especial ilusión. Se me lengua la trama. Bueno, todos sabemos que los desarrolladores realizan cantidad de trabajo que hacen los smartphones especiales. En sí, un smartphone sin sus aplicaciones y sin el trabajo de los desarrolladores valdría bastante menos. Porque es con las aplicaciones o con las funciones que crea el software y el hardware en esa unión lo que hace que sea un producto estelar, un producto espectacular. Bueno, muchas veces no somos conscientes de lo bien que estamos. ¿Cómo definirlo para que... Quiero transmitiros lo que yo pienso de un modo que os llegue. Hoy quiero hablaros de los sentidos. De los sentidos, como la vista, como el tacto, como el oído, ¿vale? ¿Qué pasa cuando personas con alguna minusvalía o alguna pequeña discapacidad o gran discapacidad, dependiendo de los casos, se tienen que enfrentar a su vida cotidiana y en qué medida y en qué proporción los smartphones y la tecnología en general les facilita la vida? O sea, llevo tiempo dándole vueltas a hacer un vídeo para el canal de Universo Tweek de lo que ya, de por sí, la gran cantidad de opciones, que en este caso Apple, que son los dispositivos que nosotros ofrecemos siempre, mostramos las funciones que tienen, no solo Apple como Samsung y otras marcas traen lo que llaman la accesibilidad, ¿de acuerdo? Si os dais una vuelta por el menú de ajustes, ¿vale? Y entráis en accesibilidad, vais a ver perfectamente una cantidad de opciones comprendidas en un programa, por ponerle un nombre, que se llama VoiceOver, ¿vale? El VoiceOver incluye un montón de funciones, ¿vale? Funciones como invertir los colores para que el ojo humano capte otras tonalidades y hay personas que de ese modo lo ven mucho mejor que en los colores estándar, por así decirlo. Perdón. Gente que tiene problemas de visibilidad, pero tiene un porcentaje, en mayor o menor medida, se encuentran con zooms especiales y con diferentes gestos y con diferentes toques, igual que hiciéramos con Activator, son capaces de ampliar su pantalla y ver la parte que quieren ver del texto, de la pantalla o de la imagen ampliada en muchas diferentes opciones, en diferentes escalas, ¿de acuerdo? Perdón. Yo creo que va enfocado, tengo un desconocimiento en la materia, porque tengo la gran suerte de tener mis sentidos, ¿vale? Yo creo que la persona que más se beneficia de este tipo de dispositivos es, bueno, igual no, no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero los invidentes con los zoom, o para los que tienen algo de visión, y con el completo dictado de todo lo que está pasando en el dispositivo, que cada teclado, cada tecla que presionas, cada portón virtual, porque es la pantalla táctil, te dice qué estás haciendo. Y yo recuerdo una vez que, por curiosidad, lo activé, sin haber leído un poco cómo va para usar el voiceover y acceder a determinadas funciones, necesitas usar dos, tres dedos, dependiendo, ¿vale? Para accionar diferentes opciones, ¿de acuerdo? Para navegar, para moverte por la pantalla, para deslizar la pantalla, tiene otro tipo de... Claro, son gestos completamente distintos a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, quiero resaltar que para este tipo de personas es más difícil enfrentarse a la vida cotidiana y resaltar el trabajo de los desarrolladores que hacen que ese día a día sea mucho más, mucho más llevadero. Me ha llamado poderosamente la atención un artículo, un artículo que lo vi por Twitter, que es donde yo suelo ver casi todo, y de ahí, si me llama la atención, pues salto a la página que lo ha escrito, ¿vale? No quiero... o sea, lo vi en... en chatacamovil.com, ¿vale? Espero haberlo dicho bien. Me pareció increíble. Han presentado un proyecto, ¿vale? Ese artículo habla exactamente de eso. En Londres están haciendo un trabajo de investigación, la Royal London Society for Blind People, ¿vale? Que se basa en la utilización del smartphone para el beneficio de la orientación en sitios cerrados a personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Realmente es bastante sencillo y me ha llamado mucho la atención cómo usando lo que ya tenemos podemos beneficiar a los demás porque utiliza el Bluetooth, ¿vale? A modo de localizador. Esto se está probando en el metro, en unas situaciones del metro de Londres, ¿vale? Lo que hacen es que hay carteles con detector de Bluetooth cuando llevas la aplicación, no recuerdo el nombre de la aplicación, creo que lo tengo por aquí apuntado, era así, Wi-Fi 3D Air, ¿vale? Y lo que hace es que tú llevas activada la aplicación, le dices que vas al metro, llegas al metro y te empieza a detectar el dispositivo. Y te va dando, en función... De la ruta que tú le hayas preconfigurado las indicaciones como si fuera un GPS, ¿de acuerdo? O sea, me parece brutal. Me parece brutal que una persona con una invidencia, con una discapacidad se acerque cada día más a tener las mismas opciones que yo, en ese sentido. En el sentido de que con este tipo de cosas les quitas las limitaciones o les ayudas a que sean más llevaderas y que la vida sea más normal. Más... no más normal, porque normal es, pero más cómoda. Espero... trato este tema con sumo cariño y sumo respeto. Recuerdo con especial cariño a varios suscriptores de cuando estaba en las cosas de Tito, ¿vale? Cuando hice los vídeos de Siri. ¿Cómo Siri ayudaba a la gente a tener una accesibilidad mucho más cómoda, mucho más práctica? Recuerdo con especial cariño a un chaval que se llamaba Juanma que nos tiramos largas conversaciones para que pudiera instalar Siri en un 3GS, incluso... Quiero recordar, nos falla un poco la memoria, que anduvimos ahí buscando para liberar porque... Subió de versión del dispositivo y quería su 3GS para que le ayudara a Siri. Todo ese tipo de cosas me parece fantástico. Me parece que hay que apoyar todos los proyectos que le vayan enfocados a ayudar a los demás. En sí... Universo Twig, las cosas de Tito, todo esto nace, ¿vale? Por las ganas de ayudar a los demás. Es la manera de aportar nuestro granito de arena. De compartir lo poco o mucho que sepamos de determinados temas. El ayudar a resolver. Muchas veces nos vemos en la textura de que nos planteáis problemas, tanto que nos ha pasado en las cosas de Tito, como cuando estaba en Marciano Fon, como cuando hemos creado el canal de Universo Twig, que nos preguntéis cosas que en ese momento no habíamos reparado o desconocíamos e investigamos y buscamos la solución por ayudar. Porque en el fondo, el ser humano, como dice el anuncio de Aquarius, es extraordinario. Y me gustaría pensar que todo el mundo se siente bien cada vez que ayuda a los demás. Por eso cuando leo ese tipo de cosas, como el artículo de este proyecto tan fantástico, me gusta, me emociona, me eriza a los bellos. Y me parece que no lo puedo dejar por aquí. Me gusta compartirlo con vosotros. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí de paso. No quiero extenderme más en el podcast. Sabéis que nos hemos terminado de fusionar lo inevitable con las cosas de Tito y Universo Twig, porque al final somos lo mismo. Somos gente que forma parte de un mismo proyecto, en realidad. Hemos alojado la página web www.universotwig.wordpress.com. Ahí tendréis el podcast, los vídeos del canal, Twitter, Facebook y todo lo que queráis. Y nos tenéis a tan solo un clic. Un abrazo, ser felices y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!